Mi padrino Ruz está haciendo un servicio ahorita. Compañeros, muy buenas noches. Yo me llamo Rafael, soy un alcohólico. Y también me da gusto estar con ustedes, celebrando sus, decía, sus respectivos aniversarios. Vean que son varios grupos. Entonces, pues, esta semana que hoy, que empieza ya con su, creo que tuvieron una semana en su grupo. Pues vamos a ponernos bien, que a veces están bien preocupados. Y habrán pagado a Nietzsche. Pues ahí entra el cabrón, ya para que no se preocupe, para eso no va. Entonces, este, este tema, compañeros, del servicio es muy, este, es muy, ¿cómo les diría? El servicio no te va a dar recuperación. Por si estás pensando que sirviendo ya te vas a recuperar, no. Porque el programa es de tres legados, compañeros. Es de unidad, recuperación y servicio. Entonces, el servicio, lo único que yo he encontrado es, voy a, miren, todo lo que yo hable ahorita, compañeros, voy a hablar a título personal, para que no vengan y, ay, hay toda la decida del partido que yo no sé, no, 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 no. Que estoy en pinche huevón, que voy a dormir a la siena, no, no, no. A mí no me han dado a contar nada, ¿eh? Pero nada más les voy a decir lo que yo he vivido, dentro de estos últimos 20 años en Alcohólicos Anónimos. Entonces, compañeros, este, cuando yo llego a mi llegada al Pólicos Anónimos, en mi primera junta estaba, estaba una persona así como el compañero Salvador, coordinando, muy amablemente me dijo, este, ¿se puede poner el pie, por favor? Me dieron un aplauso, ¿no? Y dije, ah, carajo, ya vieron quién llegó la siena, ¿no? Ah, no, no. Y me dijeron, este, si es bienvenido a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, este, este aplauso es para que te sientas en confianza con nosotros. Ya te estábamos esperando, ¿no? Gracias. Pichos alcohólicos mamones, ya te estaban esperando. Y como yo venía todo resentido, frustrado, amargado, con un chingo de problemas, ¿no? Ya ven que ahora ya todos le echan la pinche culpa a Donald Trump, ¿no? Anda mal con el pinche Donald Trump, ¿no? Híjole, no, ya ni llegué, ya te estás poniendo mal, ¿no? Entonces, compañeros, este, pues yo llegué con mi pinche cara de amargado, ¿no? Y yo estaba pensando en cuánto tiempo iba a estar en un grupo nada más. No, pero yo nada más, este, calmo los pedos en mi chamba y mi novia que me mandó a chingar a mi madre. Y, este, y ya no vuelvo yo. Pues en aquel, en aquel entonces, compañeros, yo llegué de 26 años. Hoy llegan más jóvenes. Hoy hay, este, luego van a ir al grupo cabrones que les digo, ¿sabes qué? El brincolín está a la vuelta, güey. Por si te quieres ir a echar unos pinches brincos, no hay pedo, güey, ¿no? Que después te vienes a la información, ¿no? El otro día llegó un chavito, ¿no? Y me dice, no, güey, yo soy padrino de padrino, güey. ¿A poco tú eres padrino, güey? Digo, bueno, tú ni una pinche que al mes te la dan de padrino, güey, ¿no? No, le dice, doy debilidades humanas, güey, ¿no? ¿Tú das debilidades humanas? Y yo pensé que vinieras haciendo un trabajo de la escuela, güey. Te digo, ¿cómo estás? Pero hoy, compañeros, hoy llegan más jóvenes. Y hoy ya no llegan tanto por el alcohol, o llegan por la, este, por la piedra, por la droga, ¿no? Entonces, compañeros, en aquel entonces, pues era el año, corría el año 96, 95, cuando yo llegué a Alcoholics Anónimos, y me llevó mi cuñado, me llevó muy amablemente, hizo el servicio. La primera vez que fue por mí, yo no quería ir a un grupo, eso es la verdad. Yo acababa de atropellar a unas personas, y dije, este, no, nada más agreglo el pedo y ya, este, ya no voy a tomar. Pero mis características, ese es el pinche mentiroso, desleal, ¿no? Engañarme, ser autosuficiente, esas son una de mis características. Entonces, cuando ya estoy en el grupo, pues me llevaba, mi cuñado era más joven, y me llevaba, y me regresaba, ¿no? O sea, oye, güey, pues yo puedo ir solo, güey, ¿por qué no dejas que yo vaya solo? O sea, este, yo tengo, yo quiero ir al grupo. Ya fue como me dejó de, este, porque yo me sentí así como menso, ¿no? Que me llevaban, me cayeron. Entonces ya me dejó ir solo, compadre, ¿no? Entonces yo pensaba, como yo no sabía nada de lo que era alcohólicos anónimos, yo pensaba que el jerarca era que estaba coordinando, ¿no? Luego más aquel que se veía, este, así, como porte de licenciado, ¿no? Trinquetero, pero licenciado, ¿no? Entonces, este, o sea, no, eso se ve que es el dueño del grupo, ¿no? El jerarca, ¿no? Pero ya después me enteré que nos, o sea, que tan ruedas anónimos, los servicios son rotatorios, compañeros. Entonces, en la junta de trabajo, como a los tres meses, me dijo el padrino, ¿sabes qué? Que motívate, güey, para un servicio. Pero es que yo no sé hacer, padrino, yo no sé hacer servicio. Y me decía el padrino, ¿y cómo sí sabes hacer mamadas, hijos de tu picho? Yo, ¿por qué no dices, ay, ay, no sé hacer eso? Entonces me dice, no, pues ya le metas al servicio. Y le vamos a dar el servicio más importante, cabrino. Pero si me la van a dar de gerente aquí, ¿no? No, pues de cafetero, hijos de su picho, nada. Es como de cafetero, yo no pago. Pues de cafetero, güey. Es el servicio más espiritual, el servicio más hermoso que puede haber en un grupo, el ser cafetero. Y empecé con el servicio de cafetero. Yo, oye, mi grupo era cabulas, porque luego me decían, ¡ay, este pinche café, no mames! Parece que te regalaron el café, hijo de la chingada. ¿No lo estás midiendo? ¿Qué me decían? No, pues es que yo creo que el café hace daño. Pues a mí me lo voy a encargar. ¿Quién se quiere morir? Me decían, vaya, ¿cómo está? Ya, se lo echaba a un pinche cargado. Echaba hasta tres cucharadas, compañero. Me decían, ándele, así de los deditos. Entonces, compañeros, yo tenía que llegar temprano, porque un cafetero debe de llegar temprano. Y luego yo serví el café bien emputado. Hasta que me dijo mi padrino, mire, güey, en sus manos está la sobriedad del grupo, cabrón. O sea, no mames, ¿qué tan importante soy? Mire, debe de servirles el café a sus hermanos con un chingo de amor, hijo de la chingada. Ay, pinche padrino, se me ha caído. No, pero un pinche de amor. Porque yo cuando llegué me decía el cafetero, ¿otro cafecito, compañero? No, gracias. Un tincito, gracias. Un cigarrito, que no, ya no quiero nada. Pues yo vi pinche frustrado. ¿No? Decía, como toda mi vida voy a estar en alcohol. O sea, no, 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 no. De su pinche madre. Entonces, compañeros, este, pues me aventé mi servicio de cafetero. Seis mesescientes, compañeros. Aprendí a todos los compañeros cómo se lo tomaron. No, que luego ya llevas dos, tres pinches años de cafetero y cómo lo quiere, padre. Con esplena. Medio cargadito, ligero. No, luego ayer me recuerdo, me decían, melea con la verga. Nunca lo pude melear así. Entonces, me fui poniendo bien, compañeros, a través de ir haciendo mi servicio de cafetero. Entonces, mi jefa, ella militaba en, militaba en un grupo que se llamaba, este, Cinco de Jugo. Después fue a la Bícola Oriental. Y después se la llevaron a hacer su experiencia, al Grupo Sur. Entonces, mi jefa, después, como al, como al año, me dijo, oye, güey, este, va a haber aniversario del Grupo Sur. Fue el segundo aniversario, el tercero, que fue en un salón. Vamos, güey. Y como, pues, a mí me gusta el baile, compañeros, son los únicos pasos que practico, los de, ¿no? Le digo, pues, vamos, ¿no? Entonces, vi un montón de, pues, de muchachas, ¿no? Algunas hasta con vestido de noche, y su pinche madre, y, ay, cabrón. Y, güey, ¿y, cómo puedes ser? ¿Cómo puedes ser alcohólica? No, sí, bien pinche borracha. Dice, otra vez, bien vestidita, bien peinadita, hasta gel se echa, ¿no? Pero, no, esa nega de su pinche madre, ¿no? Ah, cabrón. Oye, ¿y, cómo puedes ser drogadita? Sí, dice. Pero para mí que nomás tiene pinches drogas en el eléctra, ¿no? No, dice, sí es drogadita. Entonces, ya ven que cuando no saben el nombre de uno, ¿cómo le dicen a uno? Padrino, ¿no? Imagínense, ayer mi grupo era pendejo, ¿no? Y ahí, padrino, ¿no? Ya, cabrón, dije, ¿no? O sea, ya nomás en el grupo, como a dos o tres, les dicen padrino, los demás, todos pinches aicados, ¿no? Entonces, compañeros, ya me convenció la, la, me convenció la madrina, ¿no? De ir a hacer mi experiencia, y créanme que hasta el día de hoy no me arrepiento de haberla hecho, compañeros. Nada más que a Chile yo sí me frustré, así yo no vi ni madres, compañeros, ¿no? Todos los que habían estado con Dios, y que se habían paseado con Dios, y yo pura venta, compadre, yo no vi ni madres, ¿no? Más que mis mamadas que había ido a escribir, ¿no? Entonces, pues, este, se me hizo a mí, este, interesante, compañeros, ir a servir a la hacienda, porque, pues, yo veía cómo estaba el movimiento, ¿no? Miren, antes, y no me van a dejar mentir los, los viejos que llegaban antes que yo al movimiento, ¿cuál es el quinto paso? Porque ahora ya le movieron, ¿no? Antes era cada mes, la experiencia, bueno, algunos grupos la siguen conservando, ¿no? Y ahora las hacen cada veintiún días, pero antes, este, nada más los que se podían dormir, eran los que iban a la balsada, eran los únicos que les daban chance de dormir ahí en la sierra. No, que ahora ya llegan el sábado, bien pichos cansados, ¿no? Ay, ¿sabes qué, padrino? Que me voy a ir a dormir un ratito porque tuve mucho, mucho trabajo. ¿No? Ahí me mandan, me despiertas para que vaya para el llenar. ¿Qué, señor? ¿Te manches todo esto? ¿Qué, hermano? Y ahí de comer, ¿no? Como si fuera pinche monda la tienda, ¿no? O comida corrida, ¿no? Entonces, compañeros, este, pues yo llegué, y a mí me impactó, compañeros, porque decían que no se dormía, y de adebera no se dormía, ¿eh? No, que ahora hay haciendas que hasta pinches literas tienen, yo las he visto, compañeros, tienen hasta Skye, los hijos de su pinche madre, ¿no? A Skye, los hoteles, ¿no? Tráete unas hamburguesas, unas pizzas, ¿no? Y el escribiente, el escribiente que chingue a su madre, ¿no? Ya después se lo va a arreglar, ¿no? Dos compañeros, a mí me impactó cómo se trabajaban, a mí me impactó. No, te veían ahí, porque estaba la fuente de la juventud. No sé si te acuerdas, pero no, cuando se aventaban monedas, ahí en la fuente, hay fierros del todo. Entonces, ya ven que no faltan dos compañeros como yo, que somos bien amorosos con las compañeras, ¿no? Y, este, y no faltaba, güey, ahora que nos vamos a hacer una pinche cadena, ¿no? No, es que acabamos de regresar, pues vamos otra vez, hijos de su pinche madre. Y alguien imputado, y así, no, luego cuando nos tocaba el búfalo, este, no, según se aventaban las cadenas de una, un poco de hijo de su pinche madre. Y empezaba, padre nuestro, que no es tuyo ni mío ni de nadie, es nuestro. Y empezaba a desgrosar, padre nuestro rico de su pinche madre. Entonces decía, ya, no mames, yo ya me estoy miando, ¿no? Y te quería a zafar, y ¡ah! No haces suerte, pinche demonio, ¿no? Y ya, empecé la carrera y ya me iba a ser pendejo por ahí, compañero. Entonces, compañeros, este, pues a veces, yo me venía bien de la hacienda, cuando vas con la disposición, me regresaba, chingón, era salir de la hacienda. Pero ya ven que te dicen, ¿no? Deja aquí tus problemas, ¿no? Nosotros los resolvemos, ¿no? Pero le decían, mira, güey, ahí está el número de mi tarjeta, güey, para que me deposite, ¿no? Pues nunca me hicieron, compañeros, ¿no? O sea, no, aquí nomás sus pedos emocionales, ¿no? Ya los otros vayan a resolver las pedas normales, ¿no? Entonces, compañeros, este, yo cuando iba a servir, pues me ponía de puta madre, ¿qué era así? Luego, fíjense, mi padrino, pues, este, me tocó el abuelo Fede, conocido por muchos de ustedes, mi padrino. Fíjense, en esa ocasión cuando estaba yo escribiendo, estaba una madrina que no escuchaba. Porque yo varias veces le decía, denme un tecito, y nomás me hacía. Un tecito. Escribe. Ya acabé. ¿Quieres un té? Sí. Ahí me lo decía, mi pinche té a la madre. Entonces luego le decía, madrina. Chaca, decía, esta señora no va a escuchar. Entonces yo era el número de dos. Y dije, ¿con quién pone esta pinche madrina que no escucha? Y que le escogó. Ya que me dice, padrino, ¿a quién escoges? Ya ven que todos parecen pinches, este, antes parecían todos sus comandantes marcos, ¿no? Todos encapocados, son pinches de madre, ¿no? Entonces digo, este, escogó a la madrina. Y me dice, este, mi padrino, gracias por tu, no, pero es que, gracias por tu, pero es que, ¿sabes qué? Y me dice, güey, que va a haber oreja. No, yo no tengo ángel, güey, ahorita. No seas mamón, dice. No seas mamón, dice. Ahorita te voy a poner un oyente, dice. No, pero pues dice, el quinto paso. Pues a mí me vale verga lo que diga, el quinto paso, que jugó con una oreja. ¿Sí o no? No, pues está bien lo que usted diga. Ya que me pongo el pinche oreja, ¿no? Bueno, el padrino ya me había perdonado. Pinche oreja. Y no, güey, ya, güey, ¿cómo te la metí? ¿Y cómo te la sacaron? Oye, güey, pues ya, güey. No que tú eras oreja, güey. No boca, tú eres oreja, no boca, no mami. No, güey, pero bueno, el pinche oreja hasta se creía más que el padrino, compañero. Total que ya, este, bueno. Ya, pues acabé mi experiencia. Entonces digo que yo iba a servir, compañeros. Y pues el grupo sur era grande, grande, o sea, este, grande de local y muchísimo de cabrones. En aquellos años eran grandes los grupos, el grupo Tlalpan, Tlalpan Sur, en aquellos años. Era una escuela que le quitaron el sur y luego nos quedó Tlalpan, ¿no? Este, estaba el grupo Poniente, el grupo Norte. Y eran grupos, el de después de Nueva Vida, del Zamoray. Y eran grupos donde se recibían 200, 300 cabrones, compañero. Entonces, en las juntas de, donde se daban las indicaciones, decía el padrino, miren, compañeros, la necesidad es muy grande. Vente, vente desde el viernes, ya no le cuides el culo a tu vieja. Ay, no, padrino, es que, no, ya, vente desde el viernes, bien la tarde. No, pero es que soy muy trabajador, padrino. Y usted es huevón, no se le ve. Dos compañeros, pues eran unas experiencias, pero grandes, grandes. Y yo le decía a mi padrino, ¿no? Porque siempre le tuve la confianza a mi padrino, Fede. Oye, padrino, dime una cosa. Yo quiero ser tesorero aquí del grupo Tlalpan. Yo ya había sido tesorero en mi grupo. Éramos como 15. Digo, ¿cómo le puedo hacer pasar tesorero, padrino? Me dice, pues aquí el tesorero soy yo, güey. Pues sí, padrino, pero en algún momento debes dejar la tesorería, ¿no? Pues, ¿qué te crees, güey? Que solo por hoy no, ni mañana, ni nunca, güey. Ya llevo ocho años, tesorero, no hay nunca, ni nada. Y sí, me dijo, mira, este güerito, se ve que eres inteligente, güey. Aquí así se estila, Luis, si te gusta. Dice, no, sáquate chingada tu puta mano. No, pues está bien, padrino, ¿no? Pues me dejé guiar, ¿no, compañeros? Entonces ya no hacía corajes. Sí, porque luego cuando ponían barrios ahí en la lucha, caperón del grupo, son barrios, seis mil barrios, decían, no, man, ¿de qué son barrios? Seis mil barrios, padrino, me decían, le vale verga, ¿de qué son barrios, güey? Está cuidando esos dos pesos que dio. Todos, compañeros, este, así me le hice menos de pedo, compañero. Iba y se ría y le digo, este, ¿pero qué creen que ya después me iba entrando la apatía? Me iba entrando la apatía, compañeros, este, ya no iba a servir con el mismo cariño, con el mismo agrado. Fíjense, en una ocasión, este, como yo era de esos pinches padrinos, este, románticos y enamoradizos, bien cariñosos con las compañeras, pues que nos hacen una pinche rueda de, que nos dicen como a 60 padrinos. Entonces, ustedes, nos va a traer el apatiramiento. ¿Por qué? Porque lo hemos decidido así. Quiere que le diga, casi casi se me puso así, como cuando Jesús se les puso a los pariseos, ¿no? Les digo, ustedes con el dedo, y se andan comiendo esto y eso. Entonces, dije, bueno, está bien. Pero muchos compañeros ya se fueron, ¿eh? Y de esos que, no, que yo voy a servirle a Dios, y que ya no fue nada mal, si quieren, ya no parríanse a la verla. Se fueron. Yo me quedé, compañeros. Me dijo, bueno, vas a aguantar, y como yo soy contra en gas, no, 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 no. Y me quedé, compañeros. Entonces, llegó el momento en que, pues, me caso, compañeros. Encuentro a mi poder superior, ¿no? Y cambio a Dios por una chaparrita de uno. ¿Qué? Me decía mi padre, ¿no? ¿Qué pasó, güey? ¿Ya no vas a ir a la hacienda? No, padre, ¿qué cree? Este, pues, tengo que llevar a mi esposa. Y me decía, o ya no te deja tu vieja. No, pues, ¿qué cree, padre? No, que, este, ah, dime a Chile, güey, no me digas mamada. Me decía, pues, es que a Chile ya no me deja. Si no voy, dice que en mi casa se coge viernes, sabe, domingo, este año no esté. Que si no estoy, que va a ser el servicio otro. Ah, los mames, así te dijo tu vieja, así me dijo, padre. No, no mames, güey. Ojalá y siempre te dé el servicio a ti, güey. Que luego, aunque estés, de todos modos, se vayan a coger tu vieja. Entonces, compañeros, pues, como ya le tenía miedo a mi vieja, y el grupo se cambió hasta la estación, pues, empecé, compañeros, a hacerle más caso a mi vieja que a los principios. Y luego ya nada más, según, iba yo y le decía, voy a ver cómo están los del grupo, ¿eh? Compañeros, vengo a padrinar, pues, si alguien anda mal, ahorita tengo diez minutos, ¿no? Antes de que empiece la novela, este, ¿quién quiere que lo apadrines? No, y cuando llevas a tu vieja al grupo, ah, bueno, si está de más o menos ver, hijo. No te apadrines con un hijo de su pinche madre. Es bien lucurioso, culero. Como si tú fueras buena gente. Entonces, compañeros, este, pues, terminé por darle prioridad a mi mujer, y ya nada más iba a las juntas, ¿no? Y después le decía yo, este, a los compañeros, es que, ¿sabes qué, güey, que me hace mucho daño ahí el día del grupo? Me enfermo, güey. Luego, nomás están chingui, chingui. ¿Ya aportaste? Ya aportaste. Ahí tenemos la lista, no te hagas pendejo, güey. Y luego yo decía, no, pues, no sé cómo pagarle alcohólico, o sea, no, no, todo lo que ha hecho por mí, ¿no? Pues, échela la canasta, güey. No, pero pues, ¿qué tal si se compran otra goma, no? No, madre, ¿no? No, le voy a echar cinco baros y ya le estoy echando un chingo. entonces compañeros así me la lleve entonces obviamente compañeros el servicio se tiene que hacer con el mayor amor que pueda tener el corazón y yo la neta les digo yo estaba más cuidándole la pinche panocha a mi vieja que cuidándole el grupo y luego pues me fui por la gana compañeros no es que yo veo que todos están hinchando señor le decía yo y yo que pedo señor a poco yo por más pendejo voy a estar siempre jodido yo ya veo que mi pinche acado trae un pinche carro del año y lo veo más pendejo tiene una vieja bien buena entonces compañeros en una ocasión fíjense no van a hacer esto en un apadrinamiento con mi padrinito Juan H mi padrino los que lo conocieron era uy no es trito él no pecaba ni con la mirada el hijo de la chingada no la locura es que no que ya ni nada entonces ese día casi me agarro a putazo ay pues de tu puta madre mira nada más todo lo que has hecho en el grupo no también la jodida para lo mismo sí cojico de la chingada bueno pues está hablando con un pinche enfermo mental le digo como quiere que me comporte dos compañeros en esta ocasión pues ya me dio la chinga y bueno quisiera decirles que para el siguiente inventario cambié ni más pues bueno hasta peor compañeros ya hasta me andaba cogiendo un compañero entonces mi padrino me dice me tocó el mismo compañero ya mi mamá eran los padrinos antes ¿por qué me escogiste? pues ¿por qué eres un hijo de tu puta madre que me ensarapaste que me caes gordo? entonces me empieza a padrinar compañeros me dice no sabes que hijo de tu pinche madre ya chingar a tu madre ve nomás tanta mamada que traigo no mames oiga padre pues ¿qué quiere que le cuente una pinche canción de amor o las mamadas de casi la oruga? ¿o qué quiere que le pues un pinche enfermo ¿qué hace? no, no, no chinga a tu madre ¿a qué le paramos? le digo pues deme mis hojas son mis mamadas tres para acá ya que agarro compañeros y que digo chinga a su madre ¿no? no me quede mi vieja no me quede mi padrino ¿qué hago señor? y que me llega y que quería todo poderoso no, ¿sabes qué güey? tú no fuiste el que desertó fue tu padrino y como todos los padrinos están ocupados chinga a su madre y ahorita este aviéntate un mano a mano con el jefe ¿no? así que le digo ¿sabes qué Pepe? que la abrindo chinga a su madre paz, 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 paz que le aliento todo de mis mamás al jefe como yo era padrino que voy a la capilla un acta para niño parezco niña pero para niño ya que voy con mi pincha ya que me voy a la a la capilla y que digo gracias señor por mis brazos perfectos cuando no hay tantos como a mi lado pum, 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 pum ¿qué ves? blanco a huevo ya la hice a huevo no lo vayas a hacer reparaciones ninguna de asomar merece el pulpo ¿qué pasó? bueno, ¿cómo te vuelve? de su puta madre padrino pues ¿cómo quieres que me vaya? pero si no tienen puras mamadas está bien tiene que pegar al grupo no hay pedo y mi padrino no, pues sí sin tío yo creo que no durmió como un mes porque después fue a hacer sus reparaciones me dice no pinche huevo la neta me siento mal la neta sí se pasó huevo mire, nada más porque soy espiritual ya lo perdoné ya lo perdoné nomás porque lo veo que está dado a la verga ahorita pero no vuelvo a hacer esas mamadas si Dios no me juzga ¿y usted qué? ¿quién puede ser pues si verdugo de su propio hermano? dice que lo único que le hace daño a un grupo son los pinches fariseos ya ves que están en el chismo revi ¿ya viste cómo es? ay no qué bárbara ay qué puta es tiene la pena frente los toca compañeros que después de esa experiencia espiritual que tuve este créanme que ese es uno de mis cimentarios más hermosos ese que me pude apagar si de verdad ya necesitamos mamás entonces de ahí pues ya mi vieja me dijo ¿sabes qué güey? o el grupo o yo esa pregunta no no pues como que el grupo o yo no me pongas en esa pinche de cintura pues decídete güey o tus pinches alcohólicos o yo no pues qué crees que mis pinches alcohólicos pues prefiero y muchos dirán mamás me estuvieras quedado con la vieja ni madre yo primero conocí alcohólicos anónimos ellos me salvaron la vida y que me nada más me castigó una semana ya la semana se le pasó y ya me regresé ¿no? entonces compañeros este como yo ya no podía ir hasta el grupo sur pues de alguna forma empecé a pegarme a un grupo tradicional yo nací en uno de esos y empecé a pegarme compañeros pero luego este pues atravesó en mi vida una chiquita compañeros y pues la chiquita me puso bien en mi madre compañeros tanto económicamente como emocionalmente y tuve que darle en su madre mi matrimonio compañeros yo me acuerdo cuando llegaba al grupo y les decía compañeros vengo de ponerme en una atmósfera espiritual aquí en el hotel la siena a esa siena si me acostaba ahí ya me iba a poner ahí espiritual ¿no? y me acabo de echar una pinche meditación padre chingona una hora hincado y cuando se me cayó el cantón compañeros me quería ir a otro grupo dije no este otro grupo como llega como nuevo pon tu cara de pendejo ya ves que mi trabajo te cuesta y por acá me decía el trono y ves donde te conocen hijo de tu pinche madre y total que ya tuve que aflojar compañeros este pues mi vieja me mandó a chingar a mi madre y después de ahí compañeros pues empecé a penar porque luego le decía a mi padre ¿cree que regrese mi vieja? tú ten fe no yo lo que quiero es tenerla aquí en la cama otra vez ten fe algún día se hará el milagro tienes como no su vieja con su pinche lo que hay compañeros que pues mi vieja no me perdonó ya la tercera infidelidad no me la perdonó y un día estaba yo y se daba ¿cree compañeros estoy viendo películas de dos o tres madres y vi una vieja bien buena y digo ay cabrón que en la puerta tiene esa vieja era mi vieja como ay ya arreglada y con dos o tres pintorrajeadas ya se ve bien y estaba del brazo de otro acá haganme cuenta como el pinche baigón como a la verga compadre iba yo con mi gorrito tenía nueve años que voy a ver no males ¿qué es lo que estás haciendo? me dice ¿qué es lo que ves güey? no pero que con quién hija mira le digo no es un pinche escándalo nada porque está en un chavo pero si no ahorita le daban su pinche mano ya que me voy que voy de puto a llorar por mi suegra compañero venga se le vamos a usar la verga miren compañeros de ahí vivió un pinche infierno compañero andaba yo jugando la pinche detectiva y le marcaba y ¿dónde estás? no te escucho bien como que se va la señal venga hasta tu madre ponga su madre compañero y yo mártelo y mártelo y esta pinche frase que te pone mal el número que se le marcó está fuera del área de servicio la la su puta madre que te diga la vieja que tiene este celular está cogiendo no está chingando su madre chinga su madre la verdad es un puta madre y luego andaba mi padrino conmigo me decía mira abuelo ya no te tortures chinga su madre vamos a darle en su madre y mi año traía como traía la pinche camineta de servicio público de el atao al bordo de bordo de la tabla él lo traía me decía mi padrino pues déjame por lo menos gritar y sube de bordo de socha total que agarró compañeros y ya fue cuando me dijo mira abuelo ya deja de hacerle a la mamada y métete al servicio el servicio no te va a regresar a tu vieja no te la va a regresar pero vas a tener que empezar a despojarte de tu egoísmo que es de lo que estás enfermo y vas a tener que empezar a servir mira abuelo cuando no se puede servir porque no tienes tiempo no hay pedo aquí puedes hacer un servicio puedes servir café coordinar hacer la china pero ahorita que tienes tiempo ya métete a los servicios ya de veras métete a información al público que me mete información al público imagínense un güey con cara de vuelta compañeros ahí en la clínica diciendo que la alegría de vivir compañeros tenemos que yo con esto no pues imagínense nada más y traigo un mensaje de vivir me decía me decía uno de los usuarios oiga usted mejor debería ver si alquilar una ofrenda voy a pasar a mi cerca al panteón mejor entonces compañeros de ahí me fui a servir al comité de los profesionales y yo no sentía compañeros que me estuviera recuperando para limar porque yo quería que mi vieja regresara entonces compañeros de ahí que me voy a servir al psiquiátrico de hombres y ir al psiquiátrico de hombres es bien bonito compañeros a Santa Catarina que está más grande y de repente este pues iba yo caminando así hacia el grupo y me decía padrino dame un cigarro vamos al grupo no dice ahí está ahí está un pinche el lomo luego me daban unos abrazos con un pinche aroma de dos o tres meses sin bañarse de repente se les iba a las cámaras y yo sentía que me estaba quedando peor que ellos y decía vale y a poco voy a seguir estando y vete al grupo y vamos a pasar una información y de ahí compañeros como la neta este yo tenía todo el tiempo para servir fue como me fui al comité de instituciones carcelarias y empecé a servir en el reclusorio ahorita ahí hay doce grupos y créanme que porque ya llegó mi compañero ahorita para que se ponga bien el servicio este cuando yo empecé a servir ahí en el reclusorio oriente compañeros yo traía un pinche resentimiento cabrón con mi vieja porque mi vieja fíjense que me dijo a la semana que ya pasó ese evento que les platiqué ahí en el San Juan a la semana me la encontré y ya le dimos un abrazo y me dice ¿sabes qué? pues vamos a darnos otra oportunidad y yo dije bueno ya la cargé si ya la cagué pues vájame me dice pero qué crees que tiene una lana ese güey pues cuánto tiene no es una buena lana vamos a pedírsela no 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 espérate es que ese güey está muy loco no mames como que está muy loco sí capaz que nos matan los dos bueno cuántos días te doy para que traigas el dinero no pues dame tres días y dije o sea que todavía tres días se va a ir a coger así como que la despedida no te pongas así no haces el dinero bueno pasaron ocho meses callegos yo estaba esperando el dinero y de ahí compañeros todavía tuve una niña y todo así iba a regresar yo con ella aquí un día me puse bien loco porque me dijo mi padre mira güey si la vas a perdonar va si no la vas a matar y sí compañeros fíjense apenas mi hijo me recordó güey papá dice mamá que tú abriste las llaves que nos querías matar no no se me dijo güey no no pues ella está bien resentida conmigo total compañeros que ya yo traía esa pinche situación por eso empecé a servir compañeros no creo que empecé a servir de buena voluntad empecé a servir porque yo quería olvidar esa madre y no podía entonces ya en el servicio me empecé a distraer un rato entonces en una ocasión está en el reclusorio oriente compañeros y pasa un cabrón compañeros primera tradición pasa y saben que ayer me mataron a mi hijo compañeros aquí delante de mi vieja y no sé quién fue ese güey venía por secuestro compañeros estaba yo ahí escuchando que te maten a tu chavo no señor yo no quiero vivir esa experiencia no y pasó un cabrón aquí se iba uno del grupo y pasó la experiencia que él había matado a su cabrón y después les dije no y perdoné al asesino decían no mames lo perdonó sí güey porque el pinche resentimiento es veneno puro para el alcohólico y no puede estar resentido venga su mano pues eso sí son experiencias de apesos y otro cabrón que le habían matado a toda su familia compañeros entonces yo salí del reclusorio y llegué a mi casa y yo casi no me hingo compañero y le digo a mi madre entonces agarro y ese día miquel y le digo ¿sabes qué señor? quítame el pinche resentimiento que traje contra mi mujer no puedo vivir puta madre ponga su madre dice el sexto paso Dios procedió a arrancar la pinche obsesión porque la obsesión del alcohol la vez que antes pues se transforma puede ser la obsesión a algún trabajo a alguna vieja o sea dice ahí que se renueve la obsesión se renueve se va a trabajar entonces sentí como algo de mí se fue compañeros y dije vamos a trabajar y de ahí créanme compañeros que empecé a ir ya con gusto a mí porque decían no manes pues mira tú rica estás de poca madre no trabajas estás todo el día en el grupo están trabajando por ti unos dicen que explotando a la gente yo les digo trabajando con otros otros están trabajando por mí y dije de poca madre ¿de qué te puedes quejar? fíjense después de esa experiencia de mi mujer se me dejó de parar la corneta compañeros dio diabetes y luego me decían ahí mi grupo oye güey pues tú ya no puedes coger güey ahora déjate coger ¿cuándo has visto una mujer que sufra porque le metan la corneta? no pues no no pues nunca lista ¿sí? no madre hasta poca madre no hay pedos María Magdalena era más pinche puta que nada y vea la liberó el señor entonces compañeros de ahí me empecé a sentir de poca madre me empecé a sentir de poca madre en la cuestión del servicio y íbamos de ahí me aventé un servicio de información en el grupo y el chingón era nosotros como grupo pasamos la información en la clínica 34 ahorita ya tiene ya tiene un tiempo que no he ido compañeros pero las veces que iba me cae de madre que me ponía chingón de ahí me cruzó de repente dejé de ir y me fui a Santa Marta y ahí conviví con otro tipo de presos no déjalo que este no le van a dar bombos no habla habla padre y no no primero pinche bombos chingas madres lorados no tiene hija ni su madre no fue entonces empecé a tratar con los presos de acá de Santa Marta compañeros y no pues imagínense cabrones con sentencias de 400 años y decían que el día estaba de poca madre y se vende un café cabrón ya no van a salir de aquí y te sirven con un pinche amor allá chingón compañeros fíjense como entre los mismos yo iba al Reclusorio Oriente que lo tiene Sección México compañeros de ahí me sacaron que porque yo era de la central de su puta madre luego me sacan de Santa Marta que porque yo era de la de la sección de su puta madre y ahorita nada más estoy entrando al Reclusorio Oriente estoy entrando compañeros yo en lo personal a mí me encanta de la Santa Marta porque allá en el Oriente se los digo ahí soy un pinche padrino de padrino hasta me sacan cargando cada que voy ahí y acá en Santa Marta pasa el pinche muerto con su puta madre yo creo que porque nos trae café no ahí me dan las pinches potillas compañeros de chugas por eso me gusta más ir a Santa Marta pero ahorita pues mi pedo voy a hablar con el de carcelarias para decirle mira güey yo no quiero entrar al Oriente yo no quiero entrar a Santa Marta pero a veces compañeros los pinches deseos los deseos personales los tengo que hacer a un lado digo pues por algo güey tienes que ir acá miren acá donde voy al Oriente hay un pinche jerarca ahora que fue el aniversario así que nos dicen a ver compañeros gracias por hacer la unidad nada más nos vamos a quedar los convivos del grupo así de que padrinos externos a chingar a su madre pues gracias por tu invitación me dijo pues le pido güey pues así es aquí en la cárcel porque ahí en la cárcel es diferente no crean que es como aquí que son espirituales no la guerra ahí el jerarca se mueve el agua y aquí me compra el agua y todo compañeros entonces compañeros yo en el servicio les digo no he encontrado recuperación pero si me he dado cuenta que mis problemas son mínimos a los problemas que tienen allá el otro día estaba un compañero y estaba así como verde lo que tienes no pues que chile me siento mal pues que comiste güey no en chile yo creo que las pinches verduras estaban no se que tenían o sea que comió el güey y andaba así como que le hizo daño güey le digo y a que horas puedes ir aquí al doctor hasta mañana no padre ay no o sea que si te mueres no pues si me muero a la verga uno menos mejor para la institución no güey pues vente vamos por una pinche pastilla güey para que por lo menos te calme tu pinche dolor de panza entonces compañeros yo he podido ver ahí y miren se los voy a decir si hay gente aquí anexada ahorita se los voy a decir hay gente que yo he conocido en el anexo ahí sentado y luego los he visto en la cárcel allá y me han dicho chale padre no le creí ni madre si lo que dijo esto no es de juego y luego ya ven que ya se creen medusas ya ven que todo convierte en piedra luego van a parar allá y cuando miren yo lo he conocido güey por muy verga que llegando allá no se doble no allá se dobla allá se dobla no mi vida aquí un encierro de tres meses mira tú ya estás aquí pues te va a subir el volumen te va a poner chingón no imagínate dormir con veinticinco cabrones y no veinticuartito así de agárbola y no te puedes mover porque si te mueves no aquí estás rica y a ti te va el rudo o viene bravo el quesada que te va a decir por qué no eres feliz ahorita te vas a dejar con el plencil ponle la piche mente alerta y no estás pensando cómo ahorita te vas a poner vieja ya cuando salgas imagínate aquí un año hombre yo he visto aquí apenas acaba de cumplir compañero en chaquetas ¿cómo le dicen? ¿cómo le dicen? molusco bueno también entonces compañeros pues este el tema está chingón sigan sirviendo compañeros y si tu vieja te dice que ya no vayas ignórala la que no es confianza del vieja porque la vieja pues siempre te va a decir que no que piche sacol que vale a ver pero no tú sí ahorita dije a mi vieja ahorita regresa ¿dónde vas? voy al bloque no se ahorca el barrio si no voy entonces yo me puse chido dije al grupo llegas yo me la chino de 6 a 7 y tú de 7 y así es el servicio tengo que dejar todo a veces fíjate yo con el compañero que va a subir hemos estado en Monterrey hemos estado en Acapulco en allá en Mexicancingo en Chiapas bueno en qué pinches cama nos hemos dormido cabrón unos pinches pedotes que nos echamos chulos compañeros todos compañeros pues yo me puse de poca madre ahorita vamos a pasar la charola al final y esperen una buena séptima acuérdense que ahorita es el buen fin ahorita vamos a estar dando descuentos de aportaciones al 25% pero si le entras con tus 3 mil baros ahorita ¿cuántos serían los 25 chavita? ¿tú qué eres bueno para las matemáticas? bueno no echenle 2 mil baros en 9 pedos ya con eso queda cubierta su aportación entonces compañeros pues yo espero vernos el próximo jueves para ir a hacer la unidad ir a bailar con el grupo niches no que sean discos compañeros aquí sale porque sale entonces compañeros que Dios los bendiga a todos los cuentos de vida y de parte del grupo agrícola oriental reciban un cordial saludo gracias buenas noches compadre soy Jesús Alejandro y soy un alcohólico y por la gracia de Dios no he bebido compadre y quise llegar temprano porque en la neta a mi me divierte el güero me gusta escucharlo esa es la neta compadre o sea siempre siempre se va innovando trae chistes nuevos y me pone bien y compadre y con la bandita igual porque siempre te van a regalar algo o sea a través de las estancias de lo que es andar en los servicios escuchado ahorita siempre vas a ir aprendiendo de algo o de alguien a lo mejor de quien menos esperas es el que más te regala y tienes que estar con una mente alerta y receptiva y el servicio es algo chingón porque nos lo va recalcando lo que es en el pedo de lo que es el programa compañero nos lo va reiterando constantemente en la segunda tradición nos habla de servicio desde el primer paso nos invita a los servicios dice que un tipo docente en extremo nunca se va a sentir atraído por estas sencillas prácticas hasta que no vea su vida de por medio luego nos invita a lo que es la quinta tradición compañero que nos empieza a decir el tipo de cómo pasar el mensaje porque muchas veces el pinche alcohólico ya no quiere hablar o ya no quiere servir ya se siente en pacundo ya todo quiere que lo hagan ellas y ahí te dicen yo cómo voy a pasar el mensaje y te dicen no le hables como santo si eres un hijo de la chingada no mames y luego no le hables como médico porque tú te quitas el dolor de cabeza pinche el martillazo no seas mamón o sea te empieza a invitar a cómo tienes que meterte a través del sencillo programa al servicio te dice desde el quinto capítulo que él va a ser tu jefe tu padre tu patrón que tú tienes que ser un pinche alegre obrero pero a veces no te gusta no te gusta ser alegre obrero te pones al pedo de todo como cuando tu mamá te mandaba las tortillas y ya por qué y que lo hagan otros y te metes en todo ese pedo porque porque no hay un pinche valor de por qué se tiene que hacer el servicio nos lo vuelve a recalcar lo que es las promesas en el sexto capítulo pero nos dice que desde el primero cuando te metes al quinto capítulo te vas a meter de lo que es el primero al cuarto paso cuando ya ves en el pinche cuarto paso la pinche terrible terrible devastadora necesidad que tienes de tú de servir y de ayudar a otro y de tu enfermedad te pones más tranquilo y distingue a su madre por qué porque al alcohólico se le olvida al alcohólico no valora su vida el alcohólico no quiere darse a los demás y te invita a ese pedo lo que es lo que es en ese capítulo compas a que empieces a ver realmente por qué tienes que servir y es algo compañeros que yo cuando llego al alcohólicos anónimos compas era algo que no quería hacer esa era la neta compas yo llego al alcohólicos anónimos a fugarme de mi vieja que mi vieja me mandaba y me regañaba pues vivía en casa de ella compas si puticho huevo padrote de su familia hijo de su puta madre pues se va a poner a lo que le digan dicen que el que pone los bichos mariachi pide las canciones y así me veía yo compas en mi cantón y llego compañeros y empiezo a ver a toda la bandita como se drogaba como se alconizaba y yo venía toda madre y me preguntaban ellos que tranza de donde vienen porque si compañeros desde que llegué al alcohólicos anónimos a los 15 días me puso uno de la banda de allá compas al grupo cuando yo llegué muy conocido 12avos del padrino el 4 él me puso el Bruce Willis muchos piensan y les voy a decir por qué porque luego luego el pinche alcohólico luego luego cuestiona y empieza a mamar la verga tampoco será el duro de matar no pendejo me decían mis padrinos tampoco será el Bruce el del pinche el tiburonzote que salió en Nemo tampoco y ya después ahora ya los que elengue ya me dicen Bruce el mejor amigo de Bill 2 leo en la infancia tampoco ahora ya salió la otra mamada que soy Bruce el todo poderoso el de la película y a mí me puso la banda Bruce el duro de entender compas esa es la neta así de simple porque yo llegué y hice mis huevos en Alcohólicos Anónimos compas llegué compañeros y pensé lo que escuchaba ahorita que esto era un juego que esto que esto era una mamada compas esa es la neta yo llegué pinche club social un chingo de gente pues como mi gente su puta madre y llegué todo un pinche padrote pues un pinche muñeco compañeros no a huevo con pelo chinito grandote y llegaba y decía a ver quien se enamora de mi hoy hayan todos pelones dado a la verga pero las hago reír y se ponen contentas las hijas de su puta madre entonces compas empiezo a ver bueno como llego Alcohólicos Anónimos compañeros y me empiezan a tomar en cuenta compas porque desde ahí en ese momento la banda me empezó a jalar me empezaron a hacer el Bruce y el Bruce y el otro y la chingada y me traía la bandita compañeros yo recuerdo al compañero Aguigol que me jalaba a todos lados y me decía trae a la gente acércate güey trabaja con ellos cuando se iban los camiones yo me paraba compañeros a media calle y les gritaba acérquense porque les vamos a dar una motivación no sean culeros no vamos a estar gritando todo el tiempo y agarraba ese güey y me decía ven culero acércate y acércate y dile a la gente güey acércate güey y diles que va a haber que se les va a dar una motivación no sean cordial y usted piensa güey que está reando un chingo de pendejos o de güey o de vacas güey y veía yo la situación compas como güey dejé yo de beber compas me empezaron a tomar en cuenta me gustó me gustó que me tomaran en cuenta empiezo a caminar compañeros con los alcohólicos güey y empecé a servirle pero a los alcohólicos porque me di cuenta de una situación compas en la cual güey o sea yo güey quería quedar bien con la bandita que me jalaba güey esa era una gran realidad compas empezaron a llegar un chingo de alcohólicos empecé a atraer muchos alcohólicos compas ya el simple hecho de que yo ya no me viera en una esquina compas chupando chupando güey y drogándome compas a mí me encantó la mota compas a mí me metí el activo güey y el pisto compas ¿no? alguna y otra ocasión compas yo tuve la oportunidad de irme con un boxeador muy famoso compañeros y dos días me quedé güey con ese güey y nos metimos un vaso un cochido y perico machín atascado güey yo nunca había probado esa situación compas y no me desperté en dos días cuando llegué a mi cantón todo loco todo dado a la verga compañeros ¿por qué güey? porque yo era un güey muy ansioso compas entonces a mí me encantaba la mota porque me vaconeaba me vaconeaba siempre fue un pinche niño así muy acelerado güey gritó mamón y toda la vida fui así güey siempre quise llamar la atención compas esa es la neta entonces llego güey al grupo güey y la banda pues ya no me veía en la esquina ya no me veía güey con la demás tropa y todo y te empiezan a preguntar porque si te empiezan a ver algo diferente güey de alguna y de otra forma güey a través de estar en los servicios el primer servicio cuando yo llego es mi primera experiencia compañeros me meten a la cafetería güey yo nací en un cuarto y quinto paso compas yo decía que estos güey estaban marihuana que algo le echaban güey y luego luego me metieron compas ahí y chingón güey yo vi la situación de toda la banda cómo se movían güey cómo trabajaban güey y yo decía chale no mames güey ¿por qué compas? porque yo desde que el primer día peleé con mi padrino güey en mi primera experiencia güey mi padrino güey era de Tlalpan güey le decían el patas güey y luego luego lo amenacé compas y se espantó y se fue y me dio la terapia de sol y me puso bien loco el hijo de puta hasta que yo me doblegué güey y hoy les agradezco a todos esos hombres cómo tuvieron el tiempo compas porque es cierto a mí me dieron lo que yo necesité entonces cuando yo llego y empiezo a andar con esa bandita compas me empezó a gustar cómo se movían ellos en la situación güey de la edad iba compas y todo y yo me vi en el grupo compañeros llevando un chingo de doceavos esa es la neta güey empecé a llevar un chingo de doceavos compas a través de de mi cambio güey que se llegó a ver por las situaciones que te comentaba compas empecé ya ves que llegas güey y llegas enamorado y empiezas a hablar un chingo de Dios y todo el pedo güey y todos decían bueno este culero ahora de puto asanto el hijo de su puta madre ahora que anda haciendo la neta compas y hasta saludaba a mis vecinos y su pinche madre y todo eso güey y era algo compas que empezó a verse atractivo para los demás y ahí desde ahí empecé a traer un chingo de doceavos mira ya llegó mi padre un samurái y así se veía en la hacienda la neta entonces compas cuando yo llego güey así lo vi compas la neta cuando yo llego empiezo a ver todo eso y empiezo a jalar un chingo de banda y empiezo a ver que a través de eso fue lo único que me empecé a llenar fue de un pinche envanecimiento personal compas porque empecé a jalar un chingo de banda empecé a hacer mi grupo dentro del grupo ya llevaba ya toda la banda ya hacía mi grupo dentro del grupo ya toda la banda que yo tenía y pues siempre echando desmadre la hacíamos amena era la pinche era la pinche cantina de ahí compañeros y me acuerdo que me metía compañeros y hacía un chingo de mamada bueno yo a mí me invitaban con la oración del Espíritu Santo y yo me aventaba la de Espíritu González bueno Espíritu González no males güey y hace una oración y vamos a hacer una bonita rola que va o sea todo bloqueado compañeros así me manejaba yo güey al tiempo compas después del tiempo como te decía yo quería que mi padrino me volteara a ver güey yo quería güey que los servidores me voltearan a ver compas y yo llegaba güey y veía a esa gente compañeros en una hacienda chambeando y cuando los veía con sus lámparas yo llegaba y me les ponía y usaban esas pinches lámparas largotas de las de agua no compas que aventaban una puta y yo ponía mi cara sonriente güey para ver a qué hora me llamaban a participar o algo güey para ver a qué hora me llamaban a orejear o sea yo siempre quise servir pero me quería servir a mi ego le quería servir al ser humano compas y me invitaron a orejear compas y me aventé 68 compañeros 68 un día mi padrino me agarró y me dijo es que usted está muy pinche loco güey a usted no se ha dado cuenta que aquí hay guidas es un ser humano y usted trae la pinche locura todo lo que trae y un chingo de mamadas y era la neta compas eran las situaciones que yo estaba viviendo en ese momento güey en ese momento compañeros en el cual en el cual me vi compas este rodeado de los alcohólicos güey pero sin sentir ese sentido de pertenencia del cual nos habla alcohólicos anónimos y decía yo bueno es que yo que hago aquí güey es que estos güeyes nada les parece es que esta gente esto o sea yo siempre buscando el pinche reconocimiento que alguien me agradeciera que alguien me dijera a huevo güey usted ya trajo un chingo de banda usted ya hace un pinche café bien rico usted ya hace un chingo de té usted ya esto usted ya ya chinguata a su madre es lo que quería que me dijera pero no entendía yo compa no entonces compa yo yo veía esa situación en el cual este empecé a estar en ese programa güey empecé a estar con esa gente güey por un tiempo determinado güey y y me aburrí compañeros porque un güey carente de importancia siempre va a ser lo que sea por llamar la atención porque lo volteé a ver y me fui a beber compas dije a ver si así me voltean a ver y me les voy a parar afuera del grupo y les voy a decir y el hijo de su pinche madre por su culpa porque un güey siempre va a estar justificando güey su pinche manera güey siempre va a estar güey culpando a todos de su pinche manera de ser y yo lo veía no güey y me fui a beber compas y mi desmadre me regresé a la misma situación güey como dice la literatura vienes te ponen las banduras chingo a su madre llegaste al punto donde estabas donde otra vez la pinche depresión güey se empezó a apoderar de mi güey donde dice chinga a su madre pero el día de hoy no quiero salir güey les decía yo compas que por ahí cuando andaba yo sufriendo ahorita que andan con los de pinche trompas decía yo güey no mames ya subió el dólar nos conocía los dólares güey y ya estaba yo mamando que por el dólar compas no había tenido uno en mis manos y ya andaba yo buscando la pinche salida falsa güey ya rompete tu madre porque usted siempre ha sido bien cobarde usted siempre ha querido güey salir por la pinche puerta falsa a ver que cuando te mates voltea a tu familia y te dicen pequisinos si te querían no es que eres muy peidejo pero ya no lo vi y aunque me lo graben no lo iba a volver a ver compas ¿no? entonces güey llevo compañeros y empiezo a ver güey la situación güey como llegué todo madreado compas y me fui a beber güey y con la misma situación de los que traía yo güey o sea cuando me veo compañeros en mi mesa nuevamente compas yo tenía una mesita así como donde está el coordinador güey y me metí una pistola en la boca porque yo siempre vi esas situaciones en mi cantón y en mi casa siempre hubo armas siempre hubo un chino de la madre mi padre michoacano güey y me metí una pistola en la boca y dije ya güey ya acaba ya güey no mames muerto el pinche perro se acabó la rabia güey ya no estás feliz aquí ya nada te llena ya chingas a tu madre y en la pinche y en la pinche con miseración bien culera compañeros no entró mi mujer güey en ese momento porque por la gracia de dios güey yo he hecho muchas mamadas para que me manden a chingar a mi madre ella por la gracia de dios güey está conmigo compas no esa es la verdad güey me voy compas y se mete y me dice no mames que tienes güey si te queremos tu chavo te necesita güey nosotros te adoramos güey y yo güey chale güey regresa al grupo güey como sea tú regresa güey estabas mejor que antes sin alcohol güey sin droga güey porque güey porque el día de hoy ya no te veíamos en la esquina bailando como pinche loco yo no bailo compas y me veían momiando bailando como pinche loco en la esquina güey iban y le decían a su mamá ya andas güey y hasta su puta madre allá en la esquina vaya aunque sea a bailar con él güey y cuando su puta madre y le decían compas no yo bien pinche loco y ya iba mi jefa compañeros y me jalaba güey y me decía vente hijo y me llevaba al pinche cantón y yo me iba con mi cara de sí con mi cara de pendejo güey sí mamá sí mamá porque a todos le decían que sí y ya andabas a dormir y otra vez me le salía güey chingue a su madre vámonos güey a los 13 años falté mi primera falta en el cantón güey donde llegué mi padre güey no mames culero donde andaba güey y su mamá había preocupada y usted y el otro avise culero avise ahora ya te dicen los padrinos comunique comunique güey y me decía avisa entonces compas agarro güey y este y te digo cuando dice mi esposa güey vete al grupo y me daba pena regresar compas esa era la neta güey me daba miedo compañeros regresar al grupo y decirles güey que la habían cagado güey me daba miedo regresar y decirles güey que tenían razón güey que mi sobriedad había sido precaria güey porque güey porque yo no quise ahorrarme los 10 a 15 años de sufrimiento que ustedes venían güey generosamente güey a través de su experiencia me iban marcando güey me iban diciendo güey te los vas a ahorrar güey los quieres vivir vívelos güey las pinches consecuencias güey son la pinche muerte prematura o la pinche o los grados de la locura güey viva las hijos de su pinche madre y me voy con paz cuando regreso güey llego con mi padrino güey y le dije güey ¿sabe qué padrino? pues me quiero quedar aquí y él agarró y me hola ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? así me agarró y se agarraba el güey la barba güey ¿cómo te ha ido Bruce? qué bueno que estás por aquí ¿vienes de visita? ya le iba a decir yo sí porque no tengo a dónde ir y me dijo pásate siéntate y me dio un abrazo chingón compás lo que yo necesitaba en ese momento un pinche abrazo porque cuando el alcohólico te abraza a través de estar en el servicio se da cuenta güey del pinche dolor y el sufrimiento que vienes cargando por un chingo de tiempo y me abrazó güey con el corazón güey y acá machín dije hijo de su pinche madre de esos abrazos güey chingones güey siéntate güey te estábamos esperando güey y dije ya me va a empezar a putear güey no no esa puta me puso chido compañeros después me puso unas merguizas que ay me andaba volviendo loco el hijo de su pinche madre pero era lo que necesitaba yo compás era lo que yo necesitaba compañeros por qué güey porque yo venía lleno de ego compás yo no le quería servir a nadie empecé a caminar compañeros en lo que es la situación güey de estar en el grupo empecé a ir a las experiencias cada 15 días compañeros porque ahí sacaban cada 15 días güey mi padrino me subió a coordinar con él güey me subió a coordinar compás y me decía yo te quiero aquí güey a un lado de mí güey yo te quiero aquí sentado güey y empezaba el güey compás y empezábamos güey que era una multitud de gente que llegaba en aquellos ayeres güey y me sentaba yo con él güey y se paraba y le decía yo no me deje solo güey no me deje solo güey y empecé a ver la pinche situación de cómo yo empecé a depender un chingo de mi padrino güey y me empezó a meterme a servir a las coordinaciones y después se fue empecé a coordinar en el grupo compañeros y yo veía la gran necesidad güey que tenía que él me dejó güey y me dejó crecer güey con todos mis errores güey a como yo podía güey ese güey me dio lo mejor compás al tiempo güey empiezas nuevamente a amanecerte güey y ya te crees padrino güey y ya quieres la silla del padrino güey el servicio güey y el pinche padrino era verga me decía llévatela a tu casa güey te ha de hacer fatuna te pedía para que le lleves agua a tu vieja culero y si compás agarraba güey y leía yo güey cuando vi güey que agarra a mi padrino y que me paro güey con él güey y le digo yo ¿sabe qué padrino? me voy del grupo no le voy a decir a nadie era un domingo compás en una junta de servicio de para mantenimientos güey y le digo me voy del grupo para el mauchilla su mano y agarra al güey y voltea ¿por qué güey? te vas a dar un putazo güey estás en caminos espirituales güey no sabes lo que estás haciendo le dije no yo me voy del grupo ¿por qué? porque ya mis actitudes no me permiten estar aquí güey ya estoy cuestionando o sea pinche borracho seco güey cuestione y cuestione y mame y mame y trague y trague como pinche cerdo güey y me di así compás en el grupo güey pero ya había pasado todo güey o sea ya había pasado un chingo de situaciones compañeros en las cuales cuando yo te digo que regresé güey al grupo compañeros regresé enfermo güey enfermo güey en la situación compañeros de una pinche enfermedad güey yo pensaba que era así la copa es un güey lleno de miedo güey por eso siempre quise figurar en todo porque estaba lleno de miedo güey y me daba y me daba miedo compañeros que la gente se diera cuenta realmente quién era yo güey cuáles eran mis sentimientos güey cuáles eran los pesares y todo mira hasta que reviento uno la alegría de vivir compás es la neta güey la neta el día de hoy güey todas esas pesares güey los hemos visto güey por la gracia de Dios los hemos pasado güey por cada lo chingón que te da güey el servicio es fortaleza compás no te da recuperación pero si te des una puente de fortaleza güey entonces Diego compás yo pensaba que tenía sida güey un chingo de locura güey y me enclausté en el grupo güey cuando pasó güey pasó lo de mi trasplante compañeros donde toda la banda güey llegó güey a todos aquellos güey que yo juzgué y critiqué compañeros siempre estuvieron conmigo cuando yo necesité güey en el pinche trasplante de medio la ósea compás porque a mí me dio cáncer leucemia cáncer en la sangre o sea yo sí sé qué es lo que es ese pinche resentimiento no mamadas estás soñando y cómo quieres matar a todos y el único que se va a matar eres tú pendejo me dijo mi padrino cambia el chín ya cambia el pinche chín hijo de la chingada me dormía compañeros en la noche güey la neta y un pinche sudor culero güey culero compañeros con la pinche pistola en la cabeza ya rópete tu madre vete y rompele su puta madre trae una pinche locura de su puta madre la neta bien loco compás y era un chingo de locura la que se vivía me quedé en el grupo güey en el grupo güey te decía al tiempo me dieron los servicios güey me dio el cáncer güey la gente que critiqué siempre estuvo conmigo güey el día de hoy los bendigo güey a veces si le entiendo a su madre porque soy este luego me recuerda güey y dijo no pero también era un hijo de su pinche madre y dijo no pero si la neta me dieron lo mejor güey mi enfermedad justifica güey siempre me ha llevado a justificar mis actos güey mis actos malos por buenos güey y veo compañeros como este empiezo güey a ver güey cuando yo necesitaba el trasplante compañeros yo pasaba con la bandita y se subían hasta 50 traíamos una pinche camioneta y toda la banda y toda la banda decía oiga usted la sangre la vende o la dona no yo vendo la dona las más putonas que se andan yo vendo la dona y no te va a alcanzar culero y traíamos el desmadre y me infiltraban algo me empezaban a quitar güey de mis pinches problemáticas me quitaban güey la oportunidad o me daban la oportunidad de que ya no pensara en mi compás porque ese era un servicio que ellos estaban haciendo para mí compañeros ellos me estaban sirviendo güey y yo veía a esa gente güey como iba güey me decían compás es de la neta no mi bros ahorita güey chingas a tomar tú te mereces un hinche trasplante de médula osea güey porque la banda pues te piteña es cábula güey y dice otra nos vamos al rastro y te vamos a comprar una sopa de médula güey a ver si me llaman por ahí llegaba mi valedor y decía güey si ocupa sangre güey pues mi hermana tiene como una semana menstruando y ella tiene una pupeta güey la quieres inyectada o tomada güey y yo me mutaba con paz con la bandita de los hijos de su pinche madre no me comprende pero terminaba riéndome osea y veo compañeros como si estoy enfermo emocional bien pinche loco güey y me veía riendo güey y ya llegaba al hospital y todo el pedo cuando me meto a las situaciones del servicio porque en el hospital fue cuando llega mi primer servicio compas me veo compañeros en la cama con otro individuo no con el güero güey no mames porque todos dicen que acá güey no mames y luego ahorita les dijo que nos hemos dormido y de estos voltearon a verme si es cierto no mames entonces ahí me dijo transmitiendo el mensaje a un encamado compañeros a un valedor güey poniéndonos vamos a ponernos las cosas en orden y empezar a trabajar compas vamos a estar en paz güey mira güey nosotros no sabemos si salgamos de aquí o no güey resultó compañeros que él conocía a un valedor güey que era danzante ahí en el zócalo y que era del grupo que era del grupo compas y ese güey este era del grupo güey y empezamos a ver un pinche contacto chingón compañeros a través de darse a los demás ¿por qué güey? porque ahí platicábamos él se pudo poner en paz compas chingón pero es que murió a los seis meses güey yo como en el pinche programa güey pinche recaídas güey chingonas güey emocionales güey y acá y la que tuve güey de actividad y ese güey salió chingón compas ese güey salió de poca madre y se murió a los seis meses entonces yo ahí compañeros me inquié güey y fue cuando le pedí a un creador güey y le dije mira güey la neta la neta padre yo no sé cuál sea tu voluntad pero dale la fortaleza a mi familia para que salga adelante y si yo güey acá güey lo que sea tu voluntad cuando me fui mejorando compañeros porque así es el alcohólico güey no bueno así soy yo ya nada más me siento bien güey y me vuelvo bien espiritual pero ya cuando me siento bien me vale verga todo y me veo así compas ¿no? yéndome güey y le dije al patrón compañeros la neta ahí le dije déjame servir lo único que yo te pido en mi vida es que me dejes servir de ahí en fuera ya lo demás no sé qué pedo lo que tú quieras pero lo único que yo te pido es déjame servir entonces te digo cuando llego nuevamente al grupo donde yo nací me dan la oportunidad y el coordinador y cuando empiezo a loquear mejor me fui le dije a mi padrino y me dijo ¿por qué te vas güey? por mis actitudes y tuve que dejar el grupo y me salí compas y me fui llorando güey y me fui llorando me dolió compañeros machín yo ese grupo güey o sea puta güey que no se vivió compañeros yo llegué bien desmadrado ahí y la banda me arropó y me dio lo mejor me dio lo mejor compañeros venía yo güey caminando güey y llego a mi cantón y mi ruca me dice ¿qué? ¿qué te fuiste a escribir? ¿o qué? todo puteado güey ¿no? y le dije no güey acabo de dejar el grupo otra vez y me vengo compas y va pasando en la carretera que veníamos bueno veníamos ahí por la avenida central compas damos la vuelta en un hotel que se llama Catepe no me iba a meter al hotel vivo por ahí cerca compas no me meto cerca porque se me cae el pedo pónganse listos váyanse lejos no compas iba con mi ñora güey y nos metimos güey a esa avenida güey y viene un güey en un pinche en un diablito compañeros en un diablito vendía mariscos traían mariscos compañeros y llego yo güey otra vez no haces el chaqueteros dijeron no hace rato y venía yo compas y ese güey se le voltea su triciclo y se cae compas con toda su comida con todas sus situaciones y me bajo yo corriendo con mi ruca y le digo vamos a levantarlo viene hasta su madre ese chavo y le levantamos todas sus cosas güey y me empieza a decir güey el chavo toma güey saca un chingo de dinero ¿no? y la neta me quería yo ganar porque me puso así paquetote machín era un domingo le había ido bien y le digo al güey ¿sabes qué? le digo al chavo ¿qué trance? me dice toma güey toma mi dinero me acabas de salvar de mis cosas y todo y ya me voy y le digo no güey ese dinero es de tu familia ya le chingaste disfrútalo con ellos güey lo que sea y me fui y me paro compas y lloró ese güey se puso a llorar y me voy caminando y empiezo a llorar también yo güey y me dice mi roja y se empieza a reír güey ya ves que se siente aparte de que se siente tu mamá bueno se siente mi mamá mi vieja también se siente mi madrina güey ¿no? voltea y me dice güey ¿ya ves güey? ¿cómo no dejaste su servicio? nada más dejaste su grupo pero tu servicio güey siempre Dios te va a mandar un alcohólico para que trabajes con él y me pegó el putazo chingón compas chingón güey me voy a me voy a mi chamba otro día güey se me madrea mi camioneta y llevo con otro compas y nos quedamos nunca me la arreglé el hijo de su puta madre compañero en mi camioneta güey pero me quedé en su grupo el alcohólico güey empezamos y el otro y a poco sí güey y el otro y también era de cuarto y quinto compañeros y me quedé compañeros a la semana ya me vi otra vez en una hacienda compas donde esos güeyes sal de cuenta que me aventaron mi inventario para ver cómo llegaba todas me pusieron y me di un curador machín güey me puse al punto y me quedé en ese grupo güey y me dio la oportunidad de empezar a servir en las cuartas escrituras güey y llevábamos cinco grupos compañeros ¿no? y yo aquí y también allá compas y venían para acá y en la situación de la experiencia y trabajar compas y trabajar chingón ahí fue cuando me encontré al padrino un padrino muy conocido lo escuché en un grupo güey y me pego un pinche putazo porque no podía en esos momentos caminar y estaba sentado en una silla compartiendo y lo fui a escuchar y me dice usted tiene que servir porque todo lo que le ha regalado Dios para que usted se lo dé a los otros porque todo lo que ha pasado güey para que usted se vuelva un pinche guerrero y ande caminando y usted trae la pinche botella en la cabeza queriendo güey que estar en una esquina chillando su pinche tristeza y vomitado y miado no sea pendejo y yo dije chingue a su madre me pegó compas y me quedé ahí un tiempo me quedé mucho tiempo con él en el cual compañeros empecé a caminar y empecé a estar compas después de llegar al grupo tradicional estuve un tiempo con ellos machín compañeros por un aproximado de cinco años y cuando les dije les entrego el servicio gracias no pero es que a todas no han cagado y que esto y que el otro no güey gracias me voy que me voy a la agrícola compas a los 15 días ya tenía yo al mes ya tenía yo el servicio de tesorería chingue a su madre dije no mames es que estos no se han dado cuenta que yo lo que le huyo es a la pinche responsabilidad si porque un pinche con un servicio compañeros te va a quitar la pinche obsesión te va a dar la oportunidad de que te sientas bien nos lo dice en el séptimo capítulo cuando todo falla el trabajo constante con otro individuo cuando te sientas triste solo en melancólico ya no te apadines con José José dice padrino no güey no güey ya ve y trabaja con otro güey ya no te quedes a comiserarte en tu casa güey luego dices que estás bien malo siempre has estado malo güey nunca has pensado bien güey estás a toda madre y haces lo posible por pelear y me voy compas y me voy a la agrícola estuve ahí estuve involucrado compas estuve apoyando los servicios de la tesorería ahí me apoyó la gente compañeros a subirme al servicio algo que hoy siempre yo siempre agradecido y llegas pues si compañeros no mames lidiar con un chingo de culeros que nada más avientan hasta de 50 centavos dos pesos y más son tan chingue chingue de su madre yo llegué con mi traía primero una skate blanca luego llegué con una ponda y luego traía una cheroque güey y todos ya nos estás chingando con la tesorería y ya estás ganando un chingo de dinero hijos de su pinche madre compas puro pinche peleadero güey puro pinche peleadero o sea con esa gente güey no los tenías en paz pero algo chingón veía güey la pinche espiritualidad güey porque por más que me chingaban allá me decían no te vayas padrino y los dejé güey no te vayas porque si compañeros al tiempo cuando me fui la primera vez güey estás como aquel marido que se quiere ir de la casa y está volteando es que ya me voy es que ya me voy ya me voy ¿no? y ese güey y esa banda güey pues me agarraban quédate güey quédate güey te vas a dar un putazo y esas mamadas güey y me fui y acá güey te mandan a chingar a tu madre güey y empiezas a sentir la pinche verdadera espiritualidad a través de una necesidad la pinche necesidad güey porque tú sabes que solo eres sombra al agua güey porque usted sabe que siempre ha valido verga cuando se cree cuando cree que ya se la sabe cuando usted justifica siempre va a querer decir no pues ya me voy güey ya que hago aquí güey ya me la sé güey ya no siento que ya no avanzo güey siento güey que sigo sentado es lo mismo además ya soy padrino que otro título me pueden dar pero llega la pinche necesidad compañeros esa es la neta cuando empiezas a ver güey cuando llegan los pinches problemas apremiantes porque eso es cierto cuando estuve allá me pasó lo de pinche cáncer y todo el desmane cuando estuve acá cuando el otro grupo compas me querían secuestrar me seguieron tres veces güey yo llegaba corriendo y me metí al grupo y ya le decía alguien váyase conmigo güey ando bien puteado güey la neta compañero cerraba yo mi negocio ahí en la Nueva Aragón güey puta güey y diario y diario güey y me seguía un bora blanco y me traía y me volteaba por otro lado y otro lado y otro lado y decía la banda pues deja la camioneta güey y vete en el camion y así güey y empecé a ver mi necesidad compas de pegarme güey porque yo solo a través de estar en los servicios compas es como he concebido un dios amoroso esa es la neta esa es la neta compas y empecé a estar güey en el grupo güey empezar a estar güey y cuando llegué a la agrícola güey el primer aniversario compañero ¿no? y yo en la tesorería y aquí y allá porque a mí me late compas aparte de eso güey o sea lo dicen las promesas güey ya no vas a hacer una pinche nulidad güey ya no vas a hacer una nulidad güey porque siempre me sentí una nulidad sentí que yo no servía para ayudar a nadie sentí que yo ya que yo ya había que yo era pinche más más puteado y que a nadie podía ayudar güey entonces llega la pinche promesa te dicen ya no vas a hacer una nulidad güey no importa güey lo bajo que hayas caído güey mientras tú güey sigas güey pasando el mensaje para que otro güey se identifique güey y empecé a sentir eso compas a través del servicio güey y meterme compañeros y empezaron los desmadres ahora con mi chavo cuando empieza a crecer hijo de su pinche madre el poder todas las situaciones compañeros cuando empieza güey a meterse a la escuela güey le regalo su carro lo desmadra empieza a agarrar el carro de su mamá y los desmadra seis choques compas la pinche locura güey cabrona güey cabrona güey y ver güey su pinche drogadicción y su alcoholismo güey y yo trabajando con la banda y chameando y no poderme acercar con él compañeros esa era la neta güey cuando llegan a los padrinos y me empiezan a decir güey sabes que güey acércate güey velo como un servicio güey velo como un ahijado no que usted escuchaba un chingo de chavos en la CNN que su puta madre no que esto no que el otro y yo empecé a darme cuenta güey realmente güey que sí güey que sí era verdad o sea como los alcohólicos te van preparando güey te van preparando para los servicios güey te van preparando para que des todo güey para que te olvides de ti güey para que empieces a darte a los demás desinteresadamente porque eso es algo cuando tú empiezas a darte a los demás el que más ganas eres tú por ahí me veía güey con la banda compás mi chavo bien movido güey en la pinche locura lo escuché güey se puso a platicar conmigo un güey que tenía un chingo de dieces un chingo de diplomas compás y lo vi mandando a la verga a la escuela compañeros todo todo lo mandó a la verga compás y me vi y me vi yo viéndolo chale güey que mal pedo güey yo te he dado todo güey pero siempre busqué algo a cambio güey esa es la neta compás pinche dádiva desinteresada no se me daba güey a veces se me da güey ¿no? con los que no veo porque con los que veo luego estoy chique chique cante y cante güey así soy de culero entonces agarro compás y empezar a ver güey cómo llegó el aniversario güey llega un pinche choque compañeros machines los de mi chavo güey desmadre un carro pues que en ese entonces tenía un año güey que había salido de la agencia y el pinche desmadre del carro güey y todo el pedo güey y la pinche locura compás y yo acá con los chavos güey acá con el servicio güey y cuando llegó compañeros la tira y todo el desmadre había tirado un poste güey había desmadrado el otro pérdida total su carro también compañeros y yo chale qué pedo güey pinche seguro se avienta para atrás y nos manda a todos güey nos abre nos abre güey no pues cada quien su golpe y acá la tira güey queriendo meter a a a a a mi chavo al rector güey se va a ir por homicidio imprudencial hay un desmadre güey porque aquí hubo lesiones un desmadre compás yo lo único que cuando me hablaron güey estaba yo acá acá en el grupo compás en el aniversario y ya lo único que dije chale Dios mío no hay pedo no hay pedo güey nada más dame chance güey dame chance de ver qué pedo y me voy por allá compás pues el chavo salimos compás salimos porque algo que aprendí en la pinche tesorería compás es que lo que no pagues güey con tu con dinero güey lo vas a pagar con dolor y sufrimiento güey y es culero compañeros es culero güey porque yo agarré compás cuando llegué güey chingue a su madre a pagar güey pagador por ahí en ese tiempo andaba mucho el chapeto y el ratita como chingaban conmigo güey eran mis padrinos mi hijo se fue a la verga y me decía chapeto oiga padrina y también lleva su hijo al fronton cállese culero y el pinche ratita me decía compás oiga y si en vez de llevarme a mi hermano hubiera llevado a su hijo chingue a su madre me pegaban me pegaban bonito compás empezaba yo a sentir güey lo que es un servicio con otro ser humano y cómo te va preparando güey cómo llegué güey llegó mi chavo güey chido güey pues qué pedo güey nada pues vine a ver a mi mamá y nada más vengo por mi mamá güey y acá güey porque mi chavo se fue güey dos, tres meses güey su pedo güey bien loco compañeros andaba con una roca que era judía se aventó de las escaleras abortó y un pinche desmadre que traía yo ese que traía ese güey y a través de los servicios compás un día me dijo mi padrino güey va güey pues qué culero cuando lo ponemos a servir se pone en disposición sí o no no pues que sí me muevo compañeros con él y empiezo a hablar güey chale hijo qué tranza güey chido y se empezó a dar la charla güey y agarró el hijo de su puta madre y volteó y me dijo está bien güey te perdono papá y dije chingas a tu madre sí porque a todo el mundo le has pedido perdón menos a los que madreaste bros y volteo y lo veo y le digo chale güey sí güey chido y digo gracias güey chingón y lo empiezo a calar compás empezó a estar güey la pinche fortaleza que me dio el servicio compañeros en la pinche estancia güey en pinches cosas güey chingonas compañeros porque esa es la meta ahorita lo decía Rafa hemos sido un chingo de helados güey esa es la meta compás yo he tenido la oportunidad de compartir en Los Ángeles güey en Colombia dos veces y todo ese desmadre güey y en toda la república güey y la banda güey bien cálida cabrón la banda bien chingón güey te reciben güey no mames chingón güey estás en sus casas estás con ellos te sientes protegido duermes como si no debieras nada bros te sientes de poca madre aunque después llegues a tu casa y digas ay se acabó el sueño pero mientras ya traes cuerda para seguir los días ya traes satisfacciones porque eso es lo que te dice que te va a dar el servicio cuando tú ves a otro güey que se reintegra a la sociedad que lo ves con tu familia que lo ves cambiando de vida güey que lo ves feliz que ya no es aquel individuo que llegó todo triste y atemorizado lleno de frustraciones lleno de depresión y lo empiezas a ver y te dices que Dios se manifestó en ese hombre porque usted no necesita andar viendo en todos lados usted lo tiene que sentir a través de que vea otro ser humano que vea una satisfacción empezar a estar compadre porque esa es la neta y ahorita escuchaba al Rafa y en Santa Catarina compañeros llegué y yo les dije que les voy a decir esta pinche bola de locos cuando se subieron ellos a tribuna chicas a tu madre chicas a tu madre chicas así compas así güey era lo único que yo les entendía güey y esos güey están locos güey y cuando yo me subí compas fueron las que más aplaudieron dije que no si están locos cuando me bajé dije me voy a padrinar con uno de ellos si compas yo no los comprendía a veces güey me comprendieron compas en el servicio y cuando vi güey que esto es una gran verdad que usted tiene que servir porque usted güey nada más piensa en usted mucho tiempo ha pensado en usted y empiezo güey a ver güey a esa gente güey más puteada que yo y veo y digo no si es cierto lo que dice la literatura vas a llegar hasta los pinches grados de la locura güey y luego me acuerdo de mi compas me acuerdo de mi güey como me quise matar como me pegó el pinche cáncer todo lo que se vivió güey y luego los chavos compas que no se nos ahorcaron güey la pinche locura que se ha vivido la pinche muerte prematura y dicen no la verga tiene usted que servir güey porque a usted le dieron otra oportunidad es con ese objetivo de que pueda humanizarse y llegar a otro ser humano que aún está sufriendo o que está sufriendo más que usted cabrón es algo compas que no se ha escatimado es algo que a donde se vaya compañeros esa es la meta los servicios que se tengan que hacer van chingas su madre se tiene que ir compas porque es cierto cuando empiezas a oír que eres el patrón y cuando empiezas a oír las promesas y los capítulos y que te empiezas a decir güey no titubees mantente en la línea de fuego Dios te va a mantener sano y salvo güey vaya los pinches rincones más sórdidos lo que sea esa es la meta compas porque hemos ido a un chingo de lugares güey donde hasta nada más llegas güey y así vayas en cala república órale pues a la verga pues ni pedo compas pues vámonos porque también no en todos lados es chido pero uno tiene que ir porque uno tiene un pinche sentido del deber compas esa es la neta todo lo que se te ha dado bruce todo lo que te ahorraste todo lo que te ha pasado y por eso te dice también una de las promesas güey no puedes cerrar güey la puerta de tu pasado la tendrás que dejar ventre abierta hoy la vas a regalar güey con amor ya no con dolor güey porque luego piensas ay no mames es que ese güey es una pinche María Magdalena en el pinche tribuna y habla de puro dolor tu chingirte a su madre me dijo mi padre no le de lo que tiene que ser porque dice el doceavo paso cuando empiezas a meterte a lo que es el servicio los alcohólicos son hombres que han que han enfrentado sus problemas que no le han sacado la vuelta que han que han pasado por encima de ellos y que les tienen que transmitir a los demás como lo hicieron y ese es el servicio a veces tienes que llegar y te tienes que sentar y tienes que escuchar a veces tienes que servir una tacita de café ahorita la neta compas en el servicio del agrícola acá están los pinches cafeteros en la noche compas y son una mamada de cabula los padrinos allá están así te piden el café los hijos de su puta madre y yo pues sal estos culeros sírvelo sírvelo güey como lo pidan pues no que usted viene con mucha disposición ¿no? y empezar a ver y cuando tienes que soportar a los pinches sacados locos porque están bien pinches locos y luego la banda llega y dice yo no sé cómo los soportas güey soportando a estos culeros soporto a mi hijo esa es la pinche recompensa eso es lo que llega a mi vida compas porque la neta no yo estoy loco compas a veces no sé ni qué hacer conmigo luego ni yo me aguanto esa es la neta y cuando llega güey chingue a su madre y váyase al servicio y esto y la otra cámara güey vámonos lo que se tenga que hacer compas ¿por qué compañero? porque al final güey me olvido de mí güey porque a veces soy bien pinche conmiserado güey ay todo me pasa a mí ay me está cargando la verga ¿no? si ya te cargó desde hace mucho pues no te has dado cuenta me dijeron los padrinos porque si me lo dijeron desde que usted llegó güey usted llegó muerto a usted le dijeron que los mejores días vienen a usted le dijimos que pusiera sus cosas en orden a usted le dijimos güey que se pusiera a hacer algo para que se olvidara de usted y es lo único que he hecho compas en otra vez venía güey me dieron seis putazos de quimioterapia de seis meses y venía yo bien puteado compañero esa me arrastraba pasaron dos tres pelos en el pinche grupo güey y yo ahí venía y decía yo me aviento un tiro y yo decía pobrecito te van a poner tu puta madre ya no hables no puedes ni caminar todo puteado pero me metí a servir compas me metí a hacer un chingo de cosas y esa es la neta y la neta se defendió el cantón se defendieron las cosas y chingón compas me olvidé de mí yo llegaba al hospital y yo veía otro ser humano la neta compas yo no soy que me hico a cada rato y que un chingo de oración yo llegaba y los veía bien puteados y me ponían oración por ellos compas la neta yo le decía chale y a mí me decían no mames usted está más ruco y estos güey están bien morritos y llore y llore y acá porque hace algo bien chingón cuando te metes al servicio cuando te metes a ese alociavo paso cuando empiezas a servirle al poder superior Dios va a hacer por ti lo que no has podido hacer por ti mismo felices 24 horas aplausos 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 aplausos